Música Malas noticias para el empleo en el mes de julio, el número de parados subió en 368 personas en La Rioja. La cifra total se sitúa ya en 14.538 personas desempleadas en nuestra comunidad. Los datos tampoco son buenos en España. En nuestro país, el número de parados registrados aumentó en 3.230 personas durante el mes de julio. Buenas tardes, ¿qué tal están? Luz verde a las medidas para ahorrar energía. El gobierno da 7 días para pagar edificios públicos y escaparates, además de limitar los grados de aires acondicionados y calefacciones. El objetivo es reducir el consumo de gas del 7% solicitado por la Unión Europea como consecuencia de la guerra de Ucrania. La Guardia Civil da por finalizada la denominada Operación EIFER que se ha saldado con la desarticulación de una organización criminal asentada en La Rioja y País Vasco por estafar más de un millón de euros mediante la técnica del papeleo de cheques y pagares. Música Diez medallas consiguió el equipo riojano de natación en la 43 edición del Campeonato de España de Natación Infantil que se celebró la semana pasada en las instalaciones de las Norias en Logroño. Esta mañana los jóvenes nadadores han sido recibidos por el concejal de deportes Rubén Antoñanzas. Música Música Y acabamos de saber a última hora de esta mañana que el gobierno de La Rioja ha notificado al Ministerio de Sanidad el tercer caso de viruela de mono en la comunidad. El paciente se encuentra aislado en su domicilio y evoluciona favorablemente. Este caso no guarda relación al parecer con los dos anteriores aparecidos en nuestra región la semana pasada. Como les decíamos, hoy amanecemos con malas noticias relacionadas con el empleo. En el mes de julio el número de parados subió en 368 personas en La Rioja. La cifra total se sitúa ya en 14.538 personas desempleadas en nuestra comunidad. Por sectores en La Rioja el paro ha aumentado en agricultura en 122 personas y en servicios en 292. Estos datos reflejan un 2,60% más de paro que en el mes de junio. En toda España el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, Antigüinem, también aumentó en 3.230 personas el pasado mes. Música Y aquí en pantalla están viendo o van a ver a continuación las nuevas medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético. Unas medidas que entran en vigor hoy mismo y que tienen por objetivo conseguir ahorrar un 7% en el gas. Se limita el aire acondicionado a un mínimo de 27 grados en verano y la calefacción a un máximo de 19 grados en invierno. En establecimientos, puertas cerradas y apagar los escaparates y sistemas de iluminación a partir de las 10 de la noche, también en edificios públicos. En cuanto al teletrabajo, será conveniente utilizar los transportes públicos y sostenibles. Por último, habrá una bonificación del 100% del coste en cercanías, media distancia y rodalíes. Música El gobierno ha aprobado una serie de medidas para ahorrar energía que consiste en limitar los grados del aire acondicionado a 27 y los de la calefacción a 19 en los transportes públicos y los comercios. Creo que sí, que todos tenemos que arrimar un poquito el hombro en estas circunstancias y no se puede tener un aire acondicionado a 16 grados ni a 18. Si hubiéramos llevado una vida un poco más sostenible de manera habitual, no tendríamos que tomar estas medidas tan drásticas ahora. Para otros, sin embargo... Me parece un poco exagerado, yo creo, no sé. En lo personal no lo apoyo porque estamos pasando un post-pandemia, entonces no es recomendable las medidas que se están tomando, al menos con el comercio. Tampoco es muy justo que el pueblo tenga que pagar por una mala organización. El hecho de obligar a tener, sin fijarte en qué comercio ni nada, simplemente a todos, a la hora, no me parece muy bueno. Los más afectados por estas medidas afirman... Al final, quien está en la tienda 8 horas somos nosotras, las dependientas, entonces también hay que pensar un poco en nosotras. Yo con los aires acondicionados hasta ahora me he puesto mala 10.000 veces. Y otros culpan a los políticos. Ellos están con corbate y todo, pero a 19 grados, y nosotros en nuestras casas a 40, 35 grados. Una serie de medidas que seguro no estarán exentas de polémica. El municipio riójano de Alfaro ha sido desde ayer por la tarde el protagonista de varios sucesos. Un vecino de Lugo fallecía este lunes al precipitarse su vehículo al canal de Lodosa. Y esta misma mañana han hallado a un hombre que llevaba varios días muerto en su piso. Día negro el de ayer en Alfaro. Ayer por la tarde, agentes de la Guardia Civil encontraron el cadáver de un hombre de unos 50 años en su piso. Los vecinos alertaron a los agentes al llevar días sin ver a este hombre. Se desconocen las causas de la muerte y, al parecer, llevaba varios días fallecido. Los agentes siguen investigando, pero todo apunta a que fue una muerte natural. Por otro lado, ayer hubo otro fallecido. También por la tarde, al caer un vehículo al canal de Lodosa. Se trata de un hombre de Lugo de unos 60 años que iba con otra persona. El coche cayó al canal, el copiloto consiguió salir y rescatar al piloto. Sin embargo, no pudo hacer nada y este hombre falleció minutos después. Por una parte, el accidente del canal de dos personas que cayeron allí con un vehículo, uno de ellos ahogado. Y, a continuación, la propia Policía Municipal, las Fuerzas de Seguridad, me comentaron que habían encontrado también en una vivienda un ucraniano de unos 50 y tantos años que había también fallecido. Yo tuve la ocasión, me vas a permitir que lo diga, de conocerlo. Por otro lado, con motivo de la guerra en Ucrania, vinieron dos familias que hemos hospedado en Alfaro y venía él de traductor, porque él llevaba años ya en Alfaro, trabajando incluso en distintas empresas. Seguimos con sucesos. Esta mañana, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal en La Rioja que estafó hasta un millón de euros. La organización se dedicaba a estafar mediante la técnica del peloteo de cheques y pagarés. Nos lo cuenta Carlos. Sí, Esther, la conocida banda de los reyes del peloteo ha sido desarticulada en La Rioja. Esta organización criminal ha sido acusada de estafar más de un millón de euros a través de la conocida técnica del peloteo de cheques y pagarés. Esta estafa consiste básicamente en emitir facturas falsas que, a su vez, conlleva la emisión de pagarés sin fondos. De este modo, esta organización criminal conseguía financiación bancaria y jamás la devolvían. Sabemos, además, la jefa de este grupo criminal es la propietaria de una empresa asentada en el polígono de Agoncillo. A esta hora, los detenidos son seis, cuatro mujeres y dos varones. Hablamos ahora de la convocatoria de charlas informativas sobre el Parque Natural de la Alto Najerilla, impartidas para los vecinos y colectivos de las Siete Villas. Estas charlas las impartirá el consejero de Sostenibilidad, Álex Dorado, a lo largo del día de hoy y mañana. Días que ha firmado el consejero son idóneos debido al incremento de moradores de esta zona de la región. Sobre todo, la intención es venir a la Alto Najerilla. Ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Nos hemos reunido con alcaldes y alcaldesas en más de 24 ocasiones, también con vecinos y vecinas, y queríamos acercarnos en un momento en el que la Alto Najerilla tiene más moradores, porque los hijos e hijas del pueblo vienen para pasar aquí el verano, y nos parecía un momento estupendo para contar la oportunidad que supone el Parque Natural para la Alto Najerilla para potenciar esta parte de La Rioja, para dinamizarla socioeconómicamente con un turismo de naturaleza que además es compatible con otras formas tradicionales de economía que ya están presentes y de forma además muy determinante en la Alto Najerilla, como la ganadería extensiva o las actividades cinegéticas. La delegación de La Rioja ha hecho un balance del último trimestre en el que ha destacado las ayudas que han dado y seguirán proporcionando a las pymes, al sector de la agricultura y ganadería o a las empresas de transporte, además de a las familias más vulnerables que están pasando esta crisis económica derivada de la invasión rusa-Ucrania. Para finalizar, también ha destacado los últimos datos relativos al paro en el mes de julio. A pesar de que las cifras del paro son las que tú señalabas en este mes de julio, también es importante destacar que la calidad de desempleo se sigue manteniendo, que cuatro de cada diez contratos, si no me equivoco, de los que se han firmado son de carácter indefinido y por tanto, bueno, vemos que algunas de las medidas transformadoras que se han tomado siguen dando resultados. Y ya en Clave Municipal, el Concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Jaime Caballero, ha informado esta mañana de la colocación de un total de doce reductores de velocidad en diferentes calles de Logroño, con el objetivo de hacer efectiva la limitación de velocidad a 30 kilómetros hora. Las obras han supuesto una inversión de más de 79.000 euros. Las situaciones que se han hecho en algunos viales periurbanos donde se había detectado un gran exceso de velocidad que a su vez provocaba también un gran exceso de los niveles de ruido y de peligrosidad que provoca ese tráfico motorizado incívico que hay en la ciudad. Y precisamente hablando de movilidad, esta mañana el Grupo Municipal Popular anunciaba que ha presentado un recurso contencioso administrativo contra los proyectos del eje ciclista, una medida que desde el consistorio no ven con buenos ojos. Les escuchamos. Vale. Los que hemos interpuesto recurso contencioso administrativo contra los proyectos del eje ciclista, Espolón Plaza de la Diversidad y Eje Ciclista Oeste, siguiendo así la hoja de ruta que anunciamos hace un mes al haber sido desestimado el recurso de reposición que se interpuso ante el Ayuntamiento de Logroño. Consideramos que estos proyectos están realizados al margen de la ley. Hermoso de Mendoza y su equipo de gobierno están modificando urbanísticamente la ciudad sin respetar los procedimientos legalmente establecidos. Resulta un poco contradictorio. Es decir, en un momento en el que estamos en plena emergencia climática, en plena emergencia energética, cuando las peticiones de una infraestructura ciclista vienen siendo la primera petición más votada en los presupuestos participativos. En la anterior legislatura también utilizaban para hacer las obras, no se ha hecho nada anómalo. Los hijos y las hijas del Partido Popular también quieren ir en bici al colegio. Entonces, no entiendo a quién beneficia ese tipo de actuación, porque ni a ellos mismos les beneficia. Diez medallas consiguió el equipo riojano de natación en la 43 edición del Campeonato de España de Natación Infantil, que se celebró la semana pasada en las instalaciones de las Norias, en Logroño. Esta mañana, los jóvenes nadadores han sido recibidos por el concejal de deportes Rubén Antoñanzas. Las temperaturas alcanzarán esta tarde los 36 y 38 grados en el valle. Como ven, se esperan 39 grados en Aro, Calahorra y Logroño, además de vientos flojos variables. Aún así, la EMET espera que el calor venga acompañado desde mañana de tormentas en la ibérica riojana, así que parece que tendremos un pequeño respiro. Les proponemos visitar la exposición Viajeros al Tren, una colección de maquetas donde se muestra la progresión desde 1980 hasta la actualidad de los andenes, vagones y otras estructuras ferroviarias en España. Y con esto nos despedimos hoy. Muchas gracias por su atención, disfruten de la tarde y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!